Estás en Showbiz. ¡Sorron, me dijiste la... esta, ¿no? ¡Ah! ¡Ahí! ¡Yo, yo! Arizona, la casa. Mira cómo estoy. Parece un pulpito. Ahí estamos. Oye, maravilloso. Iced Tea. Está increíble, ¿eh? Pero, mira. Raspberry and Flavor. A la casa. Arizona, por supuesto. Está con nosotros. Hace un ratito ya. Estamos muy, muy contentos. De agradecido de que esté una marca y unos amigos tan increíbles como ellos. Muy sano. Muy fresco. Muy fresh. Así que nada. Estamos contentos. Hoy estamos en Showbiz. Una nueva sesión junto a Arizona. En la casa. ¡Yo!